Largas filas son las que desde temprana hora se crearon luego de que este lunes iniciara el proceso de vacunación para menores de 15 a 17 años sin comorbilidades, así como rezagados de primera y segunda dosis en Jalapa. A partir de este día y hasta el 1 de diciembre estarán activados los módulos polivalentes en el gimnasio Omega y la Torre El Olmo, donde se pretende inocular al menos 25 mil adolescentes. La aplicación va para tres tipos de rangos, el primero de ellos es de 15 a 17 años de edad, jóvenes que tienen estas edades deben de venir acompañados de su padre, de su madre o de tutor, esta persona debe de traer una identificación oficial y comprobante de domicilio. Y el menor, la persona de 15 a 17 años debe de aportar la cur y también el expediente de mi vacuna. Se les está aplicando la vacuna Pfizer a este rango de edad. Las vacunas aplicadas son Pfizer para los menores de edad y segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca, así como primeras dosis de CanSino. Deben de traer el comprobante de la primera dosis, pueden ser personas de 20, 30, 40 años de edad, que por alguna otra razón no tienen la segunda dosis, también se les está atendiendo, previo cotejo documental y también en el sistema. Y también se les está aplicando la vacuna CanSino a las personas de 18 años en adelante, que por alguna razón o circunstancia no se hayan vacunado. Esos son los tres rangos de edades, tres características que estamos atendiendo el día de hoy aquí en el Omega, también estamos en el Olmo. El próximo jueves iniciará este proceso en el municipio de Emiliano Zapata y se cuenta con las dosis suficientes para la demanda requerida. Los horarios de la aplicación son de ocho de la mañana a seis de la tarde. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.